Bueno, no he visto y quiero hacerlo con mucho respeto En homenaje a un gran cantor, perdón Y compañero que se nos fue de la música Y nos dejó un video con esta canción A mí personalmente Y un día me dijo Hernán, esta canción tenés que hacer a vos Con ustedes, con tu grupo Saluda la garganta a decirlo Y se lo dedicamos para Carlitos González En un lugar especial, ¿no? Con mucho cariño Lo hacemos que lo cante Cristian y dice así Siento que mi vida se me va Siento que mi silencio se apodera mal de mi amor Siento que tengo otra soledad Y cuando te arreglame Para darle un buque hasta el final Y le metemos ritmo Y le metemos ritmo Y le metemos ritmo Y le hacemos el homenaje a nuestro amigo Carlitos González En un lugar especial, nos guía y nos acompaña en esta pasión musical Y le decimos Y le decimos A sueldo Si Siento que mi silencio se apodera mal de mi amor Y ya sale Livermore Siento que la vida se me da Siento que el silencio se ha podido armar de mí Siento que yo por la soledad Grito un tonterá en mí Para darle culpa y sembrar Siento que mi vida se duró Que mis trompos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Grito un tonterá en mí Perdóname, perdóname Si no supe amarte como miel Perdóname, perdóname Nadie ocupará En mi alma tu lugar Si vuelves En mi alma tu lugar En mi alma tu lugar Siento que mi vida se va En mi alma tu lugar ¡Feliz! ¡Feliz!